Mirá la vida de estos Mirá estos saltarines ¿Se puede ver la luna ahí? ¿Ahí se ve la luna? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Yo sigo subiendo ¡Come on baby! Miren lo que es esto Punta ballena Solos, prácticamente solos ¿Para qué encimarse en las playas del centro, no? Viernes Día de paz y tranquilidad ¡Espectacular! Me encanta este lugar ¡Suscríbete al canal!